... El tema del cauce del arroyo seco, del encausamiento del arroyo seco... ...que es una cuestión sobrevenida, que nos vino por un tema de inundaciones... ...y que gracias al plan Contigo nos permitirá dar tranquilidad y seguridad... ...a todos los vecinos de Casariche, de esa zona que debido a la inclemencia del tiempo... ...pues se desbordó el cauce y hubo, en fin, una serie de desperfectos... ...de gran importancia en el aspecto de infraestructura... ...con lo cual, bueno, pues ahí ponemos un punto y final... ...y además pues se va a hacer una obra de bastante envergadura en ese aspecto. La parte de apoyo empresarial en la cual, bueno, pues vamos a ayudar también... ...a las empresas, en un lado en facilitarle la contratación también laboral... ...de desempleados de la localidad... ...por otra parte también ayudarle en tema de gastos corrientes... ...en tema de, digamos, un poco paliar lo sufrido a través de la pandemia del COVID... ...también vamos a ayudarle. En el caso de Casariche, entre el déficit hidráulico o hídrico... ...y lo que se incrementa un poquito en empleo y en inversiones... ...pues estamos hablando en torno a los 800.000 euros... ...que al final ya se va a una cifra global en torno, toca... ...prácticamente los dos millones de euros, ¿no? ...conocí.